Hola Nakamas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo el spoiler breve del capítulo 1107 del manga de One Piece. Un capítulo sumamente interesante con un final que la verdad no nos esperábamos al menos para este capítulo. Agárrense Nakamas porque lo que se viene es espectacular. Esta semana el spoiler viene cortesía de Pell Piece. El capítulo 1107 se titula Te Estaba Buscando. Tenemos la petición del lector en la portada. Vemos a Lowe y a Beppo. Oimo y Karse están con los piratas gigantes. Usopp ve a los piratas gigantes y se sorprende al ver que han acudido a la isla. Jinbe sigue de camino a detener la lucha entre Zoro y Rob Luchi. Zoro y Luchi siguen luchando. Se ve una viñeta donde chocan sus ataques y hablan. Luffy le pregunta a Bonnie por qué ella está llorando. Ella le dice que lleva buscándole a Nika mucho tiempo. Luffy le dice que por qué si ha estado a su lado desde que llegaron a la isla. Luffy le dice a Bonnie que vio su ataque y que era muy débil. Así que va a enseñarle cómo se hace. Luffy ataca a Saturn múltiples veces con un ataque nuevo llamado Ataque Gomu Gomu no Down Gatoringu. Kizaru se dispone a acabar con Bonnie y Vegapunk, pero Sanji bloquea su ataque. Kizaru y Franky se quedan en shock al ver a Sanji parando un rayo láser. Sanji dice que el amor es más fuerte que la luz. Sator sale volando por el ataque de Luffy y cae en una zona donde aparecen Katarina Devon y Van Augur. Los tres hablan sobre Tish, sobre su objetivo y sobre su linaje especial. Sator parece que ya lo conocía. Sator intenta atacarlos, pero Augur se teletransporta junto a Devon, diciendo que ya han cumplido su misión en ese lugar. Al final del capítulo, Devon y Augur se encuentran con Karibou, que les pide que lo lleven con ellos. Karibou es un fan de Tish y su sueño es conocerla en persona y unirse a su banda. La buena noticia es que la semana que viene no hay descanso. Nakamas, como pueden ver en este spoiler, o en este capítulo 1107, se dejan sentadas las bases para cosas realmente espectaculares y se abren nuevas incógnitas. ¿Cómo es que Sator conoce a Augur y Devon, miembros de la tripulación del yonko Kurohige? ¿Y a qué se refieren con que Tish tiene un linaje especial? Sin duda alguna, cada vez hay más preguntas que respuestas, pero eso es lo genial de esta historia. Siempre estar a la expectativa de lo que está sucediendo. Nakamas, ¿qué les ha parecido este spoiler y todo lo que veremos en este capítulo? Cuando salga más información al respecto, también estaremos trayéndolas, así que pendientes del canal. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias Nakamas por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima!